las noticias del día en Colima Noticias. Hola amigos ¿Qué tal? Estas son las notas más importantes del día. Los maestros reciben una buena noticia de parte del gobierno del estado. A más tardar el miércoles pagarán estímulo por día del maestro. Este estímulo corresponde a 23 días de salario y lo recibirán 14.191 personas trabajadoras de la educación en el estado de Colima. Entre los temas de la ley de transparencia y la renovación de su dirigencia los diputados panistas dan de qué hablar. En materia de transparencia tras reclamos de la sociedad reculan y dan a conocer sus bienes y dentro del tema de la renovación de la dirigencia estatal Marta Sosa dice que no le interesa. Mientras que Julia Jiménez no se descarta y la apoya su compañero de bancada Riu Rivera. Y siguiendo el tema de transparencia los senadores por Colima no atendieron la convocatoria que les hizo la Coparmex para abordar temas relacionados con la iniciativa ciudadana conocida como 3 de 3. El presidente de esta Cámara Empresarial Mario Moncada lamentó la falta de interés de los legisladores federales sobre el tema ya que los senadores que representan a la entidad ignoraron a las 634 mil personas que firmaron para que incluyan la iniciativa ciudadana y sea aprobada en el Senado y posteriormente en la Cámara de Diputados. En Tecomán Protección Civil informó que se prepara ante temporada de huracanes añadió que se está trabajando en todo desde la cabecera municipal y las zonas de riesgos en comunidades como Callejones, Cerro de Ortega, Madrid, Tecolapa y La Salada. Esta temporada según los pronósticos se esperan 17 fenómenos meteorológicos, 8 como tormentas tropicales, 5 que se esperan como huracanes categoría 1 a 2 y otros 4 que se tiene pronosticado lleguen a ser intensos de categoría 3 a 5. La Bahía de Cuastecomate se convierte en la primera playa incluyente del Pacífico. Es un espacio importante para que gente con alguna discapacidad disfrute del mar. Hay rampas, un andador de madera, baños y regaderas incluyentes, mobiliario, anfibio para que puedan ingresar a la arena y mar como sillas, andaderas y muletas que no se hunden, camillas, camastros, un mirador y espacio para perros guías. Y estas fueron las notas más importantes del día. Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter y YouTube. Yo soy Fátima Garay y nos vemos mañana. Fue una producción de Colima Noticias TV. Fue una producción de Colima Noticias TV.